Muy bienvenidos gente a leer al canal de alegría. Yo soy Danay Martínez, nos encontramos en la Florida, Oricuela Costa. Presentamos una villa de tres dormitorios, tres baños, con una piscina privada, con 7x5, entrada privada para garaje. También os presento a mis compañeros, Lisa, que es nuestra compañera de francés. Bienvenido Lisa. Y tenemos también a Andrei, que es nuestro compañero de habla alemana, es Willkommen Andrei. Vámonos ahora a ver la vivienda. Y ya entramos a nuestro salón. Fijaos cuánta luz natural tenemos. Todo lo que tenemos de cristalera, vidriera, es silencioso. Tenemos doble cristal, todo muy silencioso. La temperatura se guarda muy bien, muchísima luminosidad. Fijaos, bueno, como al ser obra nueva y tener un diseño muy interesante, tenemos también muebles que combinan muy bien con el diseño que ya viene en la vivienda. Accedemos y tenemos una cocina abierta con isla. Por aquí tenemos muchísimo espacio para trabajar. Como veis tenemos nuestro fregadero, todo es integrado. Los colores muy neutros, naturales, trabaja mucho la madera y el blanco. Aquí también incluso tenemos una vitrocerámica de color blanco, todo integrado. La nevera, tenemos por aquí el lavavajillas. Tenemos también nuestro horno, nuestro microondas. Y ya, como veis, podemos estar cocinando, viendo la piscina y disfrutando con nuestros amigos o familiares en el salón. Los detalles de la vivienda. Como veis, por aquí tenemos el control, tanto para el aire acondicionado, frío, calor y tenemos el sistema remoto también una casa inteligente. Entonces, todo lo tenemos por aquí. Nuestro primer dormitorio lo encontramos en la planta Bájate. Incluso tenemos por aquí la salida a la piscina. Es un dormitorio con una forma muy interesante, igual que lo que es el diseño de la vivienda, muy moderno. Todos los armarios son integrados también, que cubren suelo, techo. Fijaos como se deslizan, tienen muchísima profundidad. Son perfectos. Y justo enfrente encontramos el primer baño. Justo a nuestra mano derecha, justo enfrente, tenemos el primer baño de la vivienda, que también es completo, muy moderno, con ventana al exterior y viene con suelo radiante. Aquí encontramos el vestíbulo de la vivienda, que es por donde realmente accederíamos. Como veis, tenemos diseño de puerta italiana, completa seguridad por aquí. Tenemos también un pequeño armario integrado por ahí, unas pequeñas tres escaleritas de elevación y ya, planta baja, accederíamos a la primera planta. En nuestra primera planta, también amueblada, tenemos un pequeño vestíbulo con mucha luz natural y ya nos deja paso a los dos dormitorios de la primera planta con sus dos baños. Bien, encontramos nuestro primer dormitorio y primer baño a mano izquierda, completo también. Tenemos armario empotrado, salida a la terraza y también el baño es completo con cabina de ducha y muy similar al de la planta baja. De aquí vamos a acceder ahora al tercer dormitorio. Y ya entramos en el tercer dormitorio, el principal. Tenemos también armario empotrado, es muy amplio, tiene también su salida a la terraza, nuestro baño en suite, no podía faltar, por supuesto. Y ya de aquí salimos a nuestra bonita terraza. Ya estamos en la segunda planta, tenemos este espléndido solarium con sol durante todo el día. Fijaos que ahora mismo son las 6 de la tarde y aquí estamos. Las vistas a toda Orihuela Costa, estamos en el área de la Florida, así que cómo conseguir una villa de este estilo en Orihuela Costa, hasta que estamos a tan solo dos kilómetros y medio de la playa de Playa Flamenca, Mil Palmeras, Campo Amor, una de las mejores playas de la Costa Blanca. Estas villas empiezan desde el precio de 469.000 euros. Tres dormitorios, tres baños, como veis el diseño es muy moderno, pero a la vez tiene un toque muy interesante, la verdad. Así que, por favor, dejadnos likes, comentarios, mi teléfono e email abajo en la descripción. Alegría, construimos sueños. Hasta la vista. ¡Gracias!